Nunca, ninguna, porque va a ser igual a la otra Y va a aparecer como si fuera el No me importa perder dos corazones Porque fácilmente los puedo No, me saco No, carajo, yo no No, me saco No, me saco No, me saco No, me saco Hey, que tal a todos? Yo soy Martín de Gamer Pro HD En un gameplay directo de uno de mis juegos favoritos The beginning of Isaac, Rob Abdelam Wee Eh Perdóname, pero es que no me aguanté la tentación No resistí la tentación Y es lo que llama Magdalene con Jump Third Pero no, pues juguemos con Isaac Ya he hecho un gameplay antes, pero me había salido mal Eh, si ya sé que tengo Ya sé que tengo la Tenía algo de la Ah, este juego me gusta Porque es random, totalmente random O sea, ninguna partida va a ser igual a WTF Ah, sí Nunca, ninguna partida va a ser igual Ah Puerta secreta por error Corazones no Moneda Nunca, ninguna partida va a ser igual a la otra Y va a aparecer como si fuera el Yo sé que a veces me pasa así Y que camine y se me va así Horrible Mops que me molestan O sea Me molesta, pero me Uy, ¿qué es esto? Hyper ¿Qué decía? Oh My God Vengo armadas a los dientes Oh yeah Debajo de vida yo solo Oh yeah Motherfuckers Ah, con eso puedo abrir puertas secretas Corazones Yay Nada me suena Oh my God Hay dos puertas Hay dos puertas secretas Esto Esto es muy bueno Ya que Porque eso es muy bueno, ¿eh? Porque eso es muy bueno Por una sola razón No Ah no, sí, 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 sí Esto me encanta Esta sala Ya descubrí Para qué era Te picas Pero te da un cofre Un cofre Sí, wow Carajo, no me dio cofres Así que No me importa perder Dos corazones Porque fácilmente los puedo No No, me toca No, carajo Ya no No Ya no puedes Ya no No puedes entrar Con los puertos ocultos otra vez Carajo Ni modo Una llave Una llave La tienda No Quiero Sala de Ah, sí, es cierto Este niñito Que ya centavos No te voy a dar nada Espero que me toque algo Me What the fuck ¿Qué es esto? El frijol negro Panic fart ¿Qué es eso? Sube o baja Panic fart Farts Farts Es como Gases Uh Gases Gases Soy Soy un niño Gordo Isaac Está Gordo Yo ya no Ni para dónde Me voy a verle Chicos Y que me voy Me largo con el boss Ojalá no me mate El desgraciado Si me toco el widow Ya valí Siempre Casi siempre Me mata el widow Esto puede juntar monedas Para darle este Chomejo La reunion Ya la hice A lo mejor No tengo nada El chiste aquí es Matar las caquitas Para que no te encierren Carajo, carajo, carajo Muere caquita Muere muero Muere muero Muere muero Muere Ahí Ahí Se quedó ahí Ni modo Te lagueaste Chico Ah Yeah O sea Ah O sea Tócame otra vez Oh yeah Corazón blanco Fuggen y gas Fuggen y gas Oh yeah Pills here Una bomba Pills here Mejor Telepills Carajo Carajo Otra vez Dejen de mandarme mensajes Por Skype Ah Prima El boss No problem Hijos Siempre tengo que hacer este movimiento Un momento rarito para que se me deslaguee la esa Porque se vean cuánto es el camino y boom Ya se normaliza Pero si muevo a derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda Se lo deslaguear Eh moneda dame algo Niño rata Niño rata Oh yeah Rotten meat HP Oh Tengo más HP Mmm ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Listo? Pushpin Uy Mamá Bye Mamá Muere Mamá Sí 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 Yeah Arriba Abajo Para empezar Ay no arañas No arañas No arañas Adoro esto Justamente Cuando Te van a golpear Te van a golpear A mí te suena un gas Un gas Y tu trasero Ay no Hay que matar primero La Y tu trasero Esto es ¡Vamos! Oh yeah Armado hasta los dientes de nuevo Espero que no me vuelva a pasar Lo mismo que hace rato No sé cuánto rango tengo Oh yeah, tengo 4 de rango Me iré a matar al boss Sí Que no se olvido, que no se olvido Yeah, es Gordy Jr Está más o menos No es tan fácil ni tan difícil Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere, muere Muere Hijo de tu madre Música Muerte otra vez Me gustaría que me tocara pedo Sé que tengo que recuperar esos corazones Música Yo te voy a morir Lo que voy a morir Tú vas a morir Y critica El Y más pills. Pills. Espero que ninguno me haga daño. Hijo de tu madre. Telepills. A ver, a ver. ¿Hell down? ¿Otra vez? Friends till the end. O sea, uno va bien. Y le bajan la vida dos veces. Esas pilas son malas. Malas, muy malas. En el baño. Y... Uh, en el baño. Catacumbas uno. No, no creo. No tengo. Oh, my fucking God. Oh, cierto. Carajo, 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 carajo. Quhh. Muerte, muerte, muerte. Muere, muere, muere. Muere, 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 muere. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Ya! La bomba. Me vas para atrás. Supongo que... ¿Van a ver por aquí? ¡Otra vez! Parece que todo va de mal en peor. Arañas, arañas, dale Muerte Que te mueras Su madre con las arañas Pero como tengo más rango, me importa un caco guate Uno más uno free Oh yeah Parece que por aquí hay una puerta secreta Siempre pareciendo las puertas secretas, pero ves el maratino No Ah, por a moscas Ay no Carajo, 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 carajo Déjame ir Y voy Era un suicidio este rey, necesito otra cosa que dejar Necesito la sala del rey antes de nada Otra vez ustedes Ah Una vez ¡Ah, otra vez es eso! ¡Ah, f**k! ¡Ah, f**k! ¡No les puedo ver! ¡Grajo! ¡Ahí está! ¡Manezón! Person de alma Chihuahua, su madre, ¿qué se lleva? Que aquí hay mi sala del rey Voy a llevar que aquí me sale el rey Ah, sí No, ya tenemos acá Chío Adiós, corazón de arma Tengo la única llave ¡Kamikaze! No creo que me convenga No creo que me convenga Mala sala del rey Mala, muy mala Depende del jefe que me toque Y depende si la logro librar de estas F**king moscas Carajo de las moscas Chihuahuas No 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 ¡Ah! Medio corazón Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me muero De hollow De hollow Ya, o sea, me muero ya Aquí, ya, muero ya Se acabó el gameplay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tocó mala suerte O sea, tuve malos objetos y tuve mala suerte O sea, todo lo que conseguí Frijor negro, la caja, la comida, los zapatos Luego me bajé mucha vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la nueva serie de The Vining of Isaac Rattop del Am Creo que hoy se saca los dos gameplays Uno de Isaac este Y el próximo de I wanna be the guy Como el segundo episodio de la serie de Juegos rompemandos Yo soy Martin TK ImelProHT Sígueme en Twitter Y... Agrama conmigo en Facebook Y después nos haremos una página Y... Ya Así que Lo dejo con Isaac Ahí está Hasta la próxima